No es de la guerra, nunca. No es de la guerra. Desde lo alto de un alcantilado, en el 350 metros, se divisa un barco con un ángulo de depresión de 12 grados. ¿Está viendo? O tienes que calcular Lo que hay de aquí a aquí Que lo puedes calcular Y lo que hay de aquí a aquí ¿Vale? Y la diferencia Es la distancia que ha recorrido Divide la distancia esta Entre 5 minutos Son 300 segundos Y te da la velocidad del bike ¿Vale? ¿Cómo te queda? Frío